Buenos días a todos los seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en los interiores del mercado central del Callao, hemos llegado hasta este punto para poder conversar con el dirigente que está en representación del comité anticovic del mercado central del Callao, donde en estos momentos va a hablar en representación de todos los comerciantes, donde se encuentra incómodo y en desacuerdo con lo que se encuentra sucediendo ante el toque de queda y algunas injusticias que ellos vienen en estos momentos viviendo. Hay muchos comerciantes de que se han enterado recién el día de hoy al promediar las cinco o seis de la mañana que salen desde sus viviendas a poder ir a sus centros de labores a los mercados donde ellos en esos momentos trabajan y lamentablemente se han sorprendido que hay toque de queda y que los mercados, centros comerciales y algunos supermercados no van a abrir sus puertas al público. En estos momentos nos encontramos con el dirigente del comité anticovic. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor. Buenos días, señorita Francia, gracias por la visita a la prensa Chalaca. De verdad, este, nos quedamos así con esta sorpresa, no sé qué, de verdad, de qué decir a este gobierno que nos ha totalmente descuadró todo. Para empezar, porque ayer, el lunes, nosotros como Mercado Central Chalaca, cada fin de, eh, primera semana de mes, siempre hacemos un baldeo, tanto fumigación. Y nosotros hemos hecho, ayer, no, 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 no laboramos el mercado, cerramos todo el mercado, ¿no? Y por tanto cumplir con todo el protocolo, tanto baldeo y fumigación. Y todos nos quedamos sorprendidos ahora, este, sale la noticia, pues, ¿no? Que este señor presidente se pone a decir que no van a salir a, a laburar. Hay muchos comerciantes que ya habían pedido su mercadería. Hay, eh, de primera necesidad, tanto pescado, carne, pollo, todo eso que son productos previsibles que se puede, se malogran. Y hay, eh, nosotros, eh, estamos respetando, el, el decreto que ha mandado, eh, el mercado, no estamos laburando, y por ahí, esas mercaderías se van a malograr. ¿Y quién nos van a responder todo eso? No hay, no nos van a responder toda esa mercadería. Y, eh, estamos viendo también, eh, eh, injusticia, porque toque de queda, hay, eh, parte de afuera, de exterior, ahí están laburando también, ¿no? Y no dicen nada, por eso nos quedamos, nosotros nos quedamos indignados, porque nosotros a todos los comerciantes, eh, le hemos dicho que no se va a abrir el mercado por respetar el, el, ¿no? El, lo que llaman el decreto, el toque de queda. Y como yo, dirigente del mercado, y entonces de la comisión de COVID, eh, hemos llegado a un acuerdo que no se va a abrir, entonces todos los comerciantes se van contra de nosotros, porque, eh, indicando por qué no abren el mercado y los demás están abriendo en parte afuera. Claro, porque podemos, podemos observar de que en los exteriores, o sea, alrededor del mercado central del Callao, hay muchos comerciantes que en estos momentos se encuentran trabajando. Nosotros vamos a acercar hacia esta parte que da para el Girón Colón, alrededor del mercado central del Callao, donde en estos momentos ustedes pueden observar de que están atendiendo algunos comerciantes con normalidad. Hay personas de que han abierto sus puestos de avícola, hay personas que han abierto sus puestos de abarrotes, su puesto de verduras, y ustedes pueden observar la cantidad de personas que ha llegado hasta los alrededores del mercado central del Callao, están comprando sus productos de primera necesidad, se sabe también, y es importante recalcar de que el anuncio, el mensaje a la nación se dio al promediar las once y cuarenta de la noche, ya casi a pocos minutos de la media noche, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas también de que no han comprado los víveres o de repente productos de primera necesidad para su día a día, hay personas que compran del día a día, hay personas también que se planifican y compran para una semana, pero hay personas que ni siquiera tienen en estos momentos que almorzar. En la parte del Girón Colón, que se encuentra en los exteriores del mercado central del Callao, lamentablemente han salido, ¿no? A pesar de que en estos momentos se encuentran en toque de queda, pero es importante también indicar de que son productos de primera necesidad y hay muchas personas de que no han comprado sus productos de primera necesidad y como hace un momento les indicaba, se rigen al día a día, y es por ello también que el dirigente del comité anticovic indica de que él es uno de los perjudicados. Si bien es cierto, señor Ergar, es de que hay muchas personas que de repente han salido porque tienen mercadería, pero esto debería de regir para todos, también incluso para el mercado central. Sí, lamentablemente este gobierno no indica, bueno, es decir, si sabes que se va a trabajar mercados o supermercados o se pueden laburar, solamente indica lo que son este hospital, farmacia, de limpieza, nada más, no indica nada, incluso el ministro última hora empieza a decir, si pueden laburar, pero solamente de palabras. Entonces, nosotros comunicamos con la comercialización, con el gerente de comercialización, y nos han indicado, no se va a laborar, cualquier cosa es su responsabilidad de ustedes. Entonces, Ustedes han comunicado con el gerente de comercialización de la municipalidad del Callao, ¿qué es lo que le han indicado? Que no se van a laburar, cualquier cosa es responsabilidad de nosotros. Entonces, también estamos en un grupo de todo el mercado, de todos los mercados, y hay mercados también que, igual que nosotros, son perjudicados, que no han abierto, y también todos, prácticamente toda mayoría de los mercados estamos cumpliendo con lo que dice el Estado. Lamentablemente, para nosotros es como una burla, esto que, lo que no dice, ¿no? Incluso hay comerciantes que han venido y estamos dando facilidades, para que no se valore su mercadería, hay algunos clientes, tienen, comerciantes tienen sus clientes, lo que son de, lo que son de, ¿cómo se llama? Lo que venden comida, lo que, lo que son para negocios, entonces algunos tienen su número, estamos dando facilidades para que entren y para que puedan repartir a sus clientes. La única manera es que estamos con puertas cerradas y apoyando a los comerciantes que pueden sacar su mercadería y puedan repartir su mercadería. Claro, porque hay personas que tienen mercadería guardada, ¿no? De repente de un día antes, también comerciantes que hacen sus pedidos, por ejemplo, en lo que es avícula, en lo que es carne, y le llegan el pedido muy temprano, y ellos no pueden hacer nada, entonces, lo único que les queda es tratar de poder distribuir la mercadería que ellos tienen para que no queden guardadas. Así es, Francia, así como te digo, que nosotros estamos, pues, desde el día domingo hemos cerrado, el día lunes hemos baldeado, fumigación, y hoy día estamos martes, imagínate la mercadería y productos, primera necesidad, tanto frutas, verduras, todo eso, ¿no? Tenemos, o sea, estamos preocupados para nuestros comerciantes, hay mercadería, entonces, nos quedamos con esta sorpresa, de verdad, que, así como te digo, todos los comerciantes se van contra de nosotros, pero estamos. Indicar también de que ustedes no sería el toque de queda para ustedes como Mercado Central del Callao de un solo día, ya que el día de ayer, ustedes han cerrado sus puertas por motivo de baldeo y fumigación, entonces, estaríamos hablando de dos días donde los comerciantes están teniendo mercadería guardada, prácticamente, ¿no? Así es, Francia, son dos, prácticamente, para nosotros, dos días de pérdida, y así como ve usted, a nosotros nos afectó pandemia, en pandemia nos cerraron el mercado, hay personas, hay comerciantes que se han sacado préstamo del banco, y están pagando, imagínate que estamos perjudicados, total, no, este, así que le pido apoyo, esperemos que este de acá, no, este, de mañana que se empiece a laburar, pido también, no solamente al Estado, a las Fuerzas Armadas, que nos dan una, que se confianza para poder laburar nosotros, que nos manda. Seguridad. Seguridad, más que nada, para, en todas las calles del Callao, para. También por el miedo al saqueo, ¿no? Que se está viendo bastante mucho ahorita en provincia, y ayer también en el Callao, que han sacado, que han saqueado también el cincuenta por ciento de productos en un market, que está ubicado en la avenida Césped. Sí, más que nada, no, por eso que ellos, nosotros conocemos a la gente del Callao, yo sé que lo que lo que van a saquear, no, no chocan con nosotros, porque son parte del Callao, ellos no, pues, nosotros, ellos saben que el comerciante de mercados, no contamos con suficiente, pues, no, a la justa estamos trabajando con nuestra familia, para sustentar nuestra familia. Y los, y los, y los chalacos, no hacen, eh, saqueo prácticamente en su casa, no van a hacerlo en su casa, pues, ¿no? Y nos respeta bastante, ¿no? Entonces, lo que pedimos a nosotros es tranquilidad, a la... Y que puedan trabajar tranquilo. Que puedan trabajar tranquilo, y lo, lo que se pide más, seguridad, nada más, a, a, que, que nos mande tanto que se ponga a, a trabajar, eh, señor alcalde, desde que ha entrado, no se ha visto para nada este señor, eh, no sé que, que con qué clase de alcalde también trabajamos, y no manda seguridad para todos los chalacos. Muchísimas gracias, señor Edgar, bueno, esas son las palabras del dirigente del comité anticovid, ante lo que está pasando, según lo que indican, es de que al promediar las once y media y cuarenta, once y cuarenta de la noche, a pocos minutos de la medianoche, se declaró toque de queda el cinco de abril, desde las dos de la mañana, hasta las once y cincuenta y nueve de la noche. Muchas personas la han recibido, esta, eh, esta noticia con sorpresa, lamentablemente, hay comerciantes de mercados que en estos momentos se encuentran perjudicados. Uno de ellos, el mercado central del Callao, que no puede abrir sus puertas, y no puede atender al público, debido a que en estos momentos, ellos están respetando el toque de queda. Hay personas que sí, como hace un momento les comentaba, han salido a vender en la parte del Girón Colón, exteriores del mercado central del Callao, si bien es cierto, es importante también entender la situación. Hay personas que necesitan portar su mercadería, hay personas que no pueden quedarse con la mercadería guardada, que tienen que generar ingresos, y hay personas también que no han comprado su mercado para el día a día. Hay personas que se levantan y compran su mercado diario, y hay también personas que compran su diario para la semana. Pero, ¿qué haríamos con esas personas? ¿Qué pasaría? O sea, ¿dejaría de almorzar, dejaría de desayunar, o dejaría de cenar? ¿Por qué? Por un día en el cual se indican de que el toque de queda se tendría que respetar. Esperemos de que esta situación no siga a lo que viene a ser el resto del día, y nosotros vamos a volver con mucha más información de lo que estaría pasando en el puerto del Callao. Informo para usted, desde el mercado central del Callao, Francia Mío, para Prensa, Chalaca, TV.